Hay que poner más huevo, huevo ¡Esta es boca! ¡Vamos boca todavía! ¡Esta es para ganar! Cuando llegara noche, late corazón Cuando llegara noche, rock'n'roll Ahora yo quiero hacer sushi en mi casa Pero, ¿cómo yo lo hago? Bueno, con este molde Yo lo voy a hacer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A estos arroz que yo prepare voy a poner estos pescados crudos. Gracias. Gracias. En este canal poco a poco me gustaría presentarte idioma japonés para que tengas interés en Japón mucho más. Hoy te enseño una palabra que tiene relación con este capítulo. Ya vamos. Este kanji significa número uno. Arroz número dos. Pescado número tres. Vinagre. ¿Cuál es correcto? Pensalo. Este kanji significa pescado. Nosotros lo decimos. ¿Entendés? Vamos a aprender idioma japonés juntos. Como así. Muchas gracias por mirar mi canal. Que lo sigas disfrutando con tu familia y tus amigos. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Te quiero tanto. Todo. Todo lo usado. Ponernos. Gracias por ver el video.